Hola, en esta ocasión vamos a instalar VirtualBox para que puedas crear tus máquinas virtuales de cualquier sistema operativo que sea soportado por este creador de máquinas. Para ello vamos a primero a entrar al sitio oficial de VirtualBox. Como estás usando Linux, supongo que usas Linux, entonces hay una serie de recomendaciones que debemos seguir. En primer lugar, si tú quieres emular ciertas máquinas virtuales, por ejemplo Android o cualquier otra, entonces necesitas la versión que viene por defecto con Linux, que creo que ya es la versión 6.1 y esa es una ventaja porque ya tiene las últimas actualizaciones. Hasta hace unos meses, a partir de esta fecha hacia atrás, pues teníamos que utilizar la versión 5.22. Si tú quieres, puedes instalar esta versión, la que te da VirtualBox, bueno, la más actual, pero te recomiendo que mejor uses la que viene por defecto en la lista de paquetes. Bien, entonces procedamos con la instalación. Para esto vamos a abrir una terminal y en esa terminal vamos a escribir un simple comando. Esto es tan simple como entrar en modo superusuario y después teclar el comando apt install virtualbox. Y con esto, pues nos indicará qué tanto va a descargar, son 53.9 MB a esta fecha, posiblemente en fechas posteriores vaya aumentando más. Y depende también de la distribución, por ejemplo, esta es la versión de Ubuntu 18.04, si estás utilizando la 16.04, posiblemente la versión de VirtualBox sea menor, a lo mejor la 5.2, y si utiliza la 19.10 o la 20.04, si es que ya estamos hablando del año 2020, entonces posiblemente la versión de VirtualBox se vaya actualizando y es lo más seguro. Entonces procedamos con la instalación. Ciertas bondades que tiene VirtualBox sobre otros emuladores es que es muy ligero y te permite instalar prácticamente todas las imágenes ISO de, ahora sí, de los sistemas operativos. Si tú quieres, por ejemplo, utilizar un sistema operativo de auditoría de redes o de seguridad informática, puedes utilizar Kali Linux, puedes emular tus Windows, dentro de máquinas virtuales para que puedas, no sé, hacer ciertas cosas ahí, aunque si tienes Linux, pues prácticamente puedes hacer todo, ¿no? Entonces, pues te recomiendo que instales esta versión oficial. Aquí verificamos que está descargando los paquetes dentro de la distribución que tenemos, es la Bionic, y como comentaba, si estás utilizando otra, pues simplemente va a buscar en la lista de paquetes del sistema operativo que tienes y de ahí va a comenzar la instalación. Bien, ahora ya está desempaquetando el archivo y está instalando todos los archivos .dev. Posteriormente va a configurarlo de manera automática y enseguida ya vamos a poder hacer uso de nuestro generador de máquinas virtuales. También cabe aclarar que, no sé, si tienes un archivo de máquina virtual que ya tienes alojado por ahí en tu disco duro o en una USB o donde quiera que lo tengas guardado, pues lo puedes jalar hacia esta versión y crear una nueva máquina virtual a través del disco duro virtual creado en la otra máquina. O sea que, en palabras sencillas, puedes utilizar esa máquina virtual que creaste con VirtualBox para utilizarlo dentro de una nueva máquina virtual. Válgase la redundancia. Bien, estamos a unos segundos de finalizar la instalación y, pues yo creo que si ya has instalado VirtualBox, pues ya conoces la interfaz y si no, pues ahorita vamos a explicarla. Bien, entonces prácticamente ya está terminando. Nos menciona que la instalación ha sido completada y está utilizando la versión 5.2.34, parece ser. Ahorita verificaremos con la interfaz gráfica. Esperemos unos segundos. Y también comentarte que la instalación o el funcionamiento de VirtualBox dentro de Linux es un poco más rápido, vas a notar que la velocidad es más rápida que si lo hicieras en Windows debido a que la gestión de los procesos dentro de Linux es un poco más, digamos, organizada. Entonces, pues tú vas a notar ese cambio. Bien, en este momento ya ha finalizado la instalación. Por aquí nos menciona la configuración que se hizo y vamos a proceder a buscar este VirtualBox en nuestro menú de aplicaciones. Bien, entonces esperemos un momento a que esto finalice y escribimos VirtualBox. Listo. Y aquí tenemos ya la pantalla, la pantalla inicial. A ustedes les va a aparecer en español, si es que tienen su lenguaje del sistema operativo en español. Y verifiquemos la versión desde el menú Help o Ayuda y después acerca de VirtualBox. En mi caso estoy utilizando la versión 5.2.34. Para mí es suficiente porque todo lo que puedo hacer o lo que voy a hacer dentro de este generador de máquinas virtuales, pues puedo compensarlo con lo que tengo actualmente. Bien, eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos en otro videotutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!